Mi nombre es Leopoldo Godino, tengo 37 años, formo parte de la cuarta generación en la dirección de proyectos. En la actualidad la compañía se encuentra muy bien posicionada, tenemos más de 200.000 clientes, tenemos 13 agencias repartidas por todo el país con personal propio, más de 2.000 productores trabajando con nosotros. En cuanto a los indicadores de gestión, nosotros hemos renovado nuestra calificación doble a más. La verdad que nos permite trabajar con mucha fluidez y mucho respaldo y mucha presencia. Ese trabajo de seriedad y compromiso que la verdad que se ve reflejado no solamente en nuestros valores, sino en nuestros indicadores financieros, técnicos, etc. Estamos muy convencidos y miramos el futuro con optimismo por todas estas cosas.